Lo que hemos visto en cuanto al comportamiento del mercado del arriendo es que este tuvo un boom muy importante durante los años 2012-2013. Vimos que la tendencia por arriendo fue muy fuerte y había muy poca oferta. Lo que pasó durante 2014-2015 es que bastantes personas salieron a comprar para poner unidades en arriendo y eso generó que el mercado del arriendo se amplíe. Hoy día la cantidad de oferta que hay disponible de arriendo es mucho mayor y eso ha generado que el comportamiento de los precios también se regule. Ya no estamos en la situación que veíamos durante los años 2012-2013 que teníamos tasas de crecimiento en los precios del arriendo muy importantes. Lo que estamos viendo hoy día es que las tasas de crecimiento son bastante más leves e incluso estamos teniendo caídas en algunos casos.